En diciembre vuelven a aumentar las prepagas. Las empresas de medicina privada ya empiezan a notificar a sus afiliados y se espera que el mes que viene las cuotas de los planes suban un 4,9%. De esta manera, las actualizaciones de los aranceles van a estar por encima de la inflación de octubre, que fue del 2,7%. En lo que va del año, las cuotas acumulan un alza cercano a 121%. Desde hoy empieza a regir los pagos de propinas a través de medios electrónicos.